Sí lo conozco, pero ya te lo reconozco, ¿me entiendes? Híjole, tú hiciste caso a la cumbia del seguro, ¿verdad? ¡Uriel! ¡Me cuentes! ¿Por qué no te lo escribo? ¡Ah, bueno! Aparte de familia, cumbia, cumbia... ¡Uriel! 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 ¡Uriel, sus fans te reclaman! Un saludo y un beso te... ¡A todos! ¡A todos! ¡Uriel! ¡Ahí va el beso! ¡Ok! ¡Uriel! Y para todos... ¡Paren las sonrisas a todos! A ver... ¡Uriel! ¡Uriel! ¡Parece el beso! ¡Uriel! ¡Perfecto! ¿Ok! ¿Quién lo vas a cantar entonces? ¡Me llamo Raquel! ¡Uriel! ¡Uriel! Encuentro... Es que te veo, me confunde. O sea, tú no tengo Tulice, tú eres Florez... ¡Hora con que te llamo Raquel! ¡Es una canción! ¡Ay, perdón! Con mucha suerte ¿Ya estamos listos? Ok, un aplauso para Ulises por favor que nos va a cantar Me llamo Raquel ¡Bravo! ¡Chiquitos! Eso es eso ¿Ya está Una canción? Me llamo Raquel ¿Qué? ¡L traffic! Y yo me encontré una chica muy lucida Y un día que andaba bailando en la discoteca Me acerté y le dije que era guapa Y que a mi lobo sobre ella me lancé Y me la dejé a platicar en su burrito Y que a mi lobo sobre ella me lancé De su que tanto me dejó a tu codito Y que a mi lobo sobre ella me lancé Y me dijo que no es muy triste Y te hice y le agarré No me pare Con mis amigos no me la acababa Porque en un perro es otra vez que yo le sé Hasta que no haya tiempo de mi pegada Solo por eso me dejo de querer Por la mañana la cruda me mataba Y todo el día en mi cuerpo me quedé De resto yo no me acuerdo de nada Solo que alguna chica no se me olvidé Me dijo que no es muy triste Y pensé Y otra vez que la caerro cabrón Me pare Con mis amigos no me la acababa Porque en un perro es otra vez que yo le sé Hasta que no la supo de mi pegada Solo por eso me dejo de querer Me dijo que no es muy triste Y pensé Y me agarré Y me pare Y me pare Y que le corro, que le corro, que le corro Y que no olvidé de una Y que le corro, que le corro Que barro, Raquel Que barro Que barro Que barro Que barro Que barro Que barro Presentemos a Raquel Ah no, ya no Ya se desmudo Agárrenme bien A ver, un aplauso para Uriel ¿Qué tal? ¡Bravo! A ver, muy bien Porque todo este tiempo Tenemos tiempo rapidito A ver, jurado ¿Quién va a dar la crítica? ¿Sí? Muy bien Luis, adelante Sí Creo que eso Precisamente es lo que Lo que es un concurso ¿O no? Muy bien El show El canto Todo su lugar Este Es un concurso Para divertirnos Y lo hiciste perfectamente Nos divertiste Y eso es lo que importa aquí Aquí Ok, perfecto Tu calificación Y para Raquel Perdón Es que Raquel Está de autista También Y tiene de calificación ¿Qué es Raquel? Que Raquel Que Bárbara Un 10 Un 10 Un 10 Un 10 A ver Mata tu calificación Un 10 Iván Otra vez Que Bárbara De polémico Karen Para Belinda Tu calificación Un 9 Perfecto A ver Un 2 Que Bárbara Muchísimas gracias ¿Eh?